Hace unos años era lo más innovador, en medio del crecimiento desordenado de las grandes urbes, Valle de las Palmas era la primera ciudad planeada, con fuentes de empleo, viviendas, centros recreativos, educativos, servicios públicos, todo en un mismo lugar, la ciudad del futuro entre Tijuana y Tecate. Sin embargo, en el transcurso algo ocurrió y las empresas anclas del proyecto se vinieron abajo. Urbi y Geo, las dos grandes desarrolladores de Viviendo, fueron golpeadas por la crisis económica y los malos manejos. Derivado de las crisis que se vinieron a partir del 2008, tuvimos una afectación económica muy fuerte de empresas importantes que estaban participando en esa área. No solamente Urbi, Geo, Omex, prácticamente los tres titanes de la vivienda en el país sufrieron una crisis muy fuerte y eso es lo que prácticamente detuvo. Esto provocó que todo se frenara. Las viviendas se hicieron, pero nunca llegaron los empleos y los problemas se fueron desencadenando a raíz del abandono de las empresas y las autoridades que apoyaron el proyecto. Los grandes proyectos se fueron poco a poco viniendo abajo. Las promesas de las constructoras y las autoridades se fueron quedando en eso simplemente, en promesas. Y esa ciudad que se supone sería sustentable, por momentos, ahora parece una ciudad fantasma. Durante los primeros años, todavía con el poder económico y publicitario de las compañías, fueron muchos los que con ilusión compraron una casa en esta zona. Jenny Marcela Yañez fue una de ellas. Claro, yo vi muchas opciones en muchas constructoras y más que nada me gustó esa palabra sustentable. La quiebra de Urbi y Geo, combinado con la falta de empleos, agudizaron otras problemáticas como las fallas en el transporte público para conectar esta zona con la mancha urbana. También el transporte está pésimo cada hora, está muy lejos, está todo retirado. Pese al discurso de las autoridades y los transportistas sobre la supuesta mejoría en el servicio, los usuarios lo siguen catalogando como deficiente. Creo que lo principal, que es lo que estamos haciendo, es darles un servicio digno a los usuarios de Valle de las Palmas. Cada 10 minutos empiezan las corridas de las 4.30 hasta las 7 de la mañana. De ahí empiezan a quedarse 15 minutos. No salen a la hora que dicen, a veces mi esposo llega tarde al trabajo. Basta observar el calvario por el que atraviesan los estudiantes de la UABC en Valle de las Palmas, quienes además del largo recorrido en la ruta hacia Tijuana o Tecate, tienen que esperar hasta una hora para alcanzar un lugar en el camión. Entonces, 6 y media y ya una hora y media para acá, llego aquí a las 8. Tardo como una hora en agarrar otro camión y vivo hasta el Corredor 2000. Y lo más grave, la tardanza entre viaje y viaje ocasiona que las unidades vayan muy por encima de su capacidad, lo que podría provocar una tragedia. Pues somos muchos estudiantes y cada vez que ingresan estudiantes, pues se van acumulando. A mí, en mi caso, rara vez me toca ir sentado. Por lo general siempre voy parado y siempre alguien atrás y está enfrente de mí y el chofer siempre está y se dice recórnese para atrás. Sin empleo y sin transporte público eficiente, muchos de los que habitaban los fraccionamientos Valle de las Palmas y Valle de San Pedro abandonaron las casas para regresar a las zonas más urbanizadas. El abandono de casas es un problema recurrente en el fraccionamiento Valle de las Palmas y Valle de San Pedro, lo que termina desencadenando en otro tipo de problemáticas sociales relacionadas principalmente con la inseguridad. Los robos y asaltos siguen a la alza en Valle de las Palmas, en donde la autoridad poco o nada ayuda a las personas. Por atrás se metieron, se robaron el boiler y se robaron pues cositas, dejé hasta un perrito y se llevaron hasta el perrito. Se metieron dos veces y de aquí me roban las cosas que dejó de los niños. La oficina de gobierno más cercana es una subdelegación municipal del Ayuntamiento de Tijuana, que generalmente está cerrada. La policía tarda muchísimo tiempo en llegar, tienes una emergencia o algo, incluso nos ha sucedido que hemos hablado, y llegan después de una hora o simple y sencillo hacen caso omiso al aviso. A esto se suma la falta de alumbrado público, pues los residentes afirman que durante las noches las calles son prácticamente intransitables. Hasta se ve feo pues porque vas entrando y no ves nada, no ves nada. Pues nosotros ya vamos a dar un camino pues, pero a veces que vengo con compañeros que vienen en Tijuana, y a veces venimos en la noche, y no, pues está en Sar, no sé de nada. Otro problema son los deficientes servicios públicos como el agua o la electricidad, una realidad que enfrentan los habitantes y que contrasta con las versiones de los funcionarios. No, nosotros no tenemos ninguna dificultad en los dos desarrollos, tanto de que inició Urbi como Geo. Y usted verá ya ahorita como está viendo que no tenemos luz, este hielo en el refrigerador, no sirve, traje hielo para poner. Pues es incongruente que se haya autorizado un fraccionamiento que no tiene agua, que no tiene electricidad. No tenemos ahorita problemas de suministro de agua ya en el Valle de las Palmas, afortunadamente. La buena noticia para Valle de las Palmas es que este es un proyecto certificado por el gobierno federal, es decir que la administración pública está comprometida a rescatarlo financieramente. La mala noticia es que no se sabe exactamente cuándo. Que al estar certificado cuenta y se abren las puertas para buscar fondos. Definitivamente ese proyecto se va a retomar en cuanto se dé ese repunte en el sector inmobiliario que se espera. Lo que parecía ser un gran proyecto sustentable en Valle de las Palmas, ahora luce como una ciudad fantasma, en donde los habitantes que compraron un sueño ahora están despiertos, pero abandonados por las empresas y las autoridades. Con imágenes y edición de Rafael Mafú, informó José Ibarra, en síntesis.